¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Señor Rivera, muy buenos días. Es buen día para charlar con usted, para mantener esta conversación, porque están en el centro del debate político nacional ahora. Sí, la verdad que los pactos de investidura que en 2015 llevamos a cabo en algunas regiones, como Murcia, o el pacto de investidura para desbloquear este país, con las medidas de regeneración, pues se han convertido en un debate nacional. Pero bueno, yo estoy encantado que en España podamos debatir si hay que suprimir los aforamientos, si hay que cambiar la electoral, si hay que suprimir los indultos, o si hay que mejorar la vida de los autónomos. Yo creo que este es el cambio también que algunos queríamos, que el PP y el PSOE no puedan hacer lo que quieran si tienen que como condición cambiar algunas cosas. Hablamos de pactos, ¿para qué sirven los pactos? ¿Para qué sirven los acuerdos? Pues los que tenemos palabra para cumplirlos. Y yo creo que eso en la vida en general, quien nos esté viendo, sabe que cuando uno se compromete a algo, pues tiene derechos y obligaciones. Nosotros cumplimos nuestro acuerdo de investidura nacional. El país quedó bloqueado durante un año entero. España necesitaba un gobierno. Creo que hicimos lo correcto y la gente lo valoró también, que era poner en marcha y apoyar a la lista más votada a cambio de una serie de reformas. Es verdad que algunas de las cosas están saliendo. No todo es malo. La ley de autónomos se está tramitando ya. Va a haber la luz en primavera. Hemos incrementado los permisos de paternidad para los padres y para las familias. Muchos padres lo sabrán y lo están garantizando nuevos derechos. Hemos visto cómo también se pone en marcha una nueva electoral que empieza el próximo 8 de marzo, por fin, después de 40 años. En fin, para ser justos, hay muchas cosas que están saliendo adelante en muy poco tiempo. Pero cuando llegamos al tema de la corrupción, ahí es donde los viejos partidos, y el PP en este caso, Rajoy, le cuesta y arrastra los pies. Y bueno, vamos a intentar hacerlo. Seis medidas recogían ese pacto, ese acuerdo, con un plazo que se cumplía el pasado martes. El 9 de marzo, sí. De esos seis puntos, únicamente uno ha salido adelante, ¿no? Bueno, no. La ley de anticorrupción del Senado se ha tramitado. El objetivo era tramitarlos. Evidentemente en tres meses no vas a cambiar todo el sistema jurídico español. Pero sí el objetivo era en tres meses tramitar eso. Ciudadanos ha cumplido. Hemos tramitado la ley para suprimir los indultos, la ley de anticorrupción. Hemos presentado ya la ponencia de la nueva ley electoral, la subcomisión que empieza el 8 de marzo. Hemos defendido también que los imputados se aparten por corrupción política. Hemos puesto también encima de la mesa la supresión de los aforamientos, que creo que es un tema de consenso nacional, menos los aforados. Pero el resto de mortales queremos que se supriman los aforamientos. Y esas cosas se están poniendo en marcha. Ahora bien, el Partido Popular, que firmó ese acuerdo, ahora dice que no quiere suprimir aforamientos o que eso de limitar los mandatos a ocho años no le gusta. Bueno, pues yo creo que se retrata, ¿no? Básicamente ya lo sabíamos, que el PP era un partido inmovilista, conservador, que tapaba la corrupción. Pero bueno, la realidad ahí lo tienen los españoles, ¿no? Hay una ventaja que también sabíamos cuando apoyamos la investidura, que el PP, por suerte, no tiene mayoría absoluta. Así que la Cámara, el Parlamento, por mayoría, puede sacar todas estas reformas. La semana que viene nos sentamos también con Podemos, con el PSOE, porque somos 188 escaños los que podemos tirar adelante todas estas medidas y yo espero que salgan adelante. Esa es la alternativa, la mayoría alternativa, ¿no?, que plantea usted para poder sacar adelante, por ejemplo, el tema de los aforamientos. Claro, es que yo creo que el PP no ha entendido todavía que no tiene mayoría absoluta, que los españoles se la han quitado dos veces. Se la quitaron el 26J y se la quitaron el 20D. Los españoles no se han equivocado. Los españoles no quieren un partido que haga lo que le da la gana en el Gobierno. Quieren un partido controlado por el Parlamento y quiere cambios. Y nosotros estamos impulsando esos cambios, pues con 32 escaños de 350. Es la primera vez que entramos en el Parlamento y estamos marcando la vida política del Parlamento. Pero yo estoy convencido que hasta los votantes del PP quiere que se suprimieran los aforamientos. Estoy convencido que hasta los votantes del PP, no solo los de Ciudadanos, quieren que no haya imputados por corrupción en un Gobierno. Y eso, como estoy convencido que la mayoría social española está con nosotros en esto, pues nosotros vamos a seguir tirando adelante con Rajoy o sin Rajoy. Es decir, si Rajoy lo apoya, mejor, porque sería, creo que una buena noticia para España que el Gobierno apoyara también esas reformas. Pero no olvidemos que quien legisla es el Parlamento, no es el Gobierno. Así que esas leyes yo estoy convencido que verán la luz. Vaya, no me imagino a Podemos, al Barclaro o al PSOE, diciendo que no quieren suprimir aforamientos o diciendo que no quieren impulsar una nueva electoral. Así que espero que en esas reuniones sean fructíferas y nunca tenemos que perder la esperanza. Igual el Partido Popular, por el camino, se da cuenta que la mayoría social española está en la reforma, si no en el inmovilismo. Hay un camino que parece que acaba en un callejón sin salida, que es la situación de Murcia. ¿Qué van a hacer finalmente en Murcia? ¿Van a apoyar esa posible moción de censura? Bueno, en Murcia lo que ha pasado es que Ciudadanos cumplió nuevamente, en su palabra, apoyamos una investidura, hemos negociado presupuestos, se ha cambiado la electoral en Murcia, hemos apoyado medidas sociales. Creo que iba bien la cosa, la verdad. Pero ¿qué pasa? Que el PP volvemos a topar con la protección a la corrupción. Han imputado al presidente de Murcia por corrupción, tiene además otros casos pendientes, y nosotros lo que pedimos es que cumplan el acuerdo. Lo que dijo el presidente, el presidente de Murcia, muchos españoles habrán visto ese vídeo que ya corre por todos sitios, diciendo en campaña, si me imputan por el caso auditorio, me marcharé. Pues yo solo espero que el presidente de Murcia, ya no cumpla con Ciudadanos, cumpla con los murcianos. ¿Qué ha pasado? Que Rajoy protege al presidente de Murcia, no sabemos por qué, que tendrá que contar el presidente de Murcia que tiene la protección directa de Rajoy. ¿Por qué considera? ¿Por qué sospecha que Rajoy apuesta de esta forma por el presidente de Murcia? Es muy extraño porque ni siquiera le estamos pidiendo que se vaya el PP del gobierno, que ha ganado las elecciones, estamos pidiendo que pongan otro candidato. Es decir, a mí me valdría con que el PP pusiera un candidato que no estuviera imputado. Es decir, que ellos son los que han ganado y propongan un candidato alternativo, pero el PP nos dice, que es lo sorprendente y lo extraño en esta situación, que no, que no, que al señor Sánchez no se le puede tocar. Y hemos hablado con el Partido Popular para pedirle que aparten a Sánchez y pongan a otro, y nos han dicho literalmente que no se puede tocar al señor Sánchez. Entonces, claro, cuando no se puede tocar a un presidente imputado por corrupción y el partido está imputado por corrupción y hemos visto que se vuelve a abrir lo de la Caja B y lo de Bárcenas en los juzgados, pues uno sospecha que algo tendrá que callar el señor, o contar el señor Sánchez, que a alguien no le gusta, porque no se me ocurre otro motivo para que protejan así al presidente. Pero en todo caso, por ir a las soluciones, nosotros hemos dicho que, como han roto el pacto en Murcia, vamos a hablar con la segunda lista más votada, que es el Partido Socialista, para intentar buscar soluciones. Hay varias. Se ha hablado de elecciones, se ha hablado de moción de censura, se ha hablado de pedirle conjuntamente al PP esa retirada del señor Sánchez desde el Parlamento. Vamos a ver cuáles son las soluciones, pero lo que sí que le digo es que no estamos dispuestos a que el presidente de Murcia imputado por corrupción siga engañando a los murcianos y siga diciéndoles que no se va. Creo que en Murcia no se merece ser noticia y seguro que muchos murcianos no estarán a gusto estos días escuchando cómo son noticia por la corrupción, en vez de ser noticia por cosas buenas, que hay muchas cosas buenas allí. Ciudadanos, ¿por qué apuesta? ¿Por una moción de censura? ¿Por un adelante electoral? Porque necesitan ustedes no solo al Partido Socialista como segunda fuerza más votada con la que ya ha dicho que va a hablar, sino también a Podemos, porque si no tampoco suma la aritmética parlamentaria. Nuestra apuesta está clara, que el PP ponga un candidato que no esté imputado. Digo yo que tendrá a alguien que no esté imputado en Murcia, ¿no? Pues es muy sencillo que propongan un candidato, pero si el PP no lo hace, nosotros la semana que viene nos reunimos con el PSOE, ayer habló Miguel Sánchez, nuestro portavoz, habló con el Partido Socialista, creo que ya están fijando fecha para esa reunión la semana que viene. Vamos a escuchar a la segunda lista más votada si tiene alguna propuesta, porque ellos también han dicho que quieren un cambio si el imputado sigue en escaño, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la solución. Yo creo que no hay que precipitarse tampoco, porque cambiar un presidente de una comunidad autónoma no es cambiar la cerradura de una puerta, es una cosa seria, es una región importante, está en juego también la estabilidad de una región, así que vamos a ver qué propone el Partido Socialista, pero lo que sí que le puedo decir desde aquí a los murcianos es que quien votó a Ciudadanos en Murcia nos votó precisamente, entre otras cosas, para que no hubieran imputados por corrupción en el gobierno. Y creo que estamos nosotros cumpliendo con todos esos votantes y el PP está decepcionando con las palabras del señor Sánchez a mucha gente, porque yo estoy convencido que mucha gente votó al señor Sánchez creyéndole, pensando que si le imputaban se iba, y en ese caso pues ha engañado a los votantes del propio Partido Popular en Murcia y a todos los murcianos en general. Señor Rivera, ¿considera que Génova le está echando un pulso, no sé si personal o desde el Partido Popular hacia Ciudadanos? No, yo creo que le está echando un pulso a la regeneración política, o sea, el pulso no es a Ciudadanos, el señor Rajoy es de los que piensa que no hay que cambiar nada, que todo va bien, lleva 40 años en política y quiere seguir y no quiere limitar mandatos, es decir, yo creo que es un presidente inmovilista por naturaleza, conservador en todos los términos y eso hace que ellos crean que no hay que suprimir los aforamientos a lo mejor o que no hay que limitar los mandatos, pero la sociedad española va un paso por delante, yo estoy convencido que no es una cuestión de Ciudadanos, la mayoría, cuando uno ve los sondeos, la mayoría, por no decir unánime de España, quiere suprimir los privilegios como el aforamiento, entonces a mí me parece que están en una visión que va en contra del signo de los tiempos, la sociedad española pide cambios, pide reformas, pide regeneración y Rajoy no creo que le esté echando un pulso el PP a Ciudadanos sino a la regeneración política, está diciendo con nosotros no podréis, pero tiene un problema que no tiene mayoría absoluta, Rajoy está acostumbrado a la mayoría absoluta, a vetar las comparecencias, a vetar la investigación, a vetar los cambios y hoy por hoy los españoles ya dos veces han votado un parlamento abierto, así que nosotros vamos a jugar con nuestros instrumentos, nuestros escaños para que eso se ponga en marcha. ¿Y eso a dónde puede conducir? Pues eso puede conducir a que se ponga una nueva ley electoral, por ejemplo, que es maravilloso. O puede conducir a unas elecciones anticipadas en caso de que el gobierno... Hombre, si el señor Rajoy convocara unas elecciones diciendo a los españoles convoco elecciones porque no quiero suprimir los aforamientos, en fin, ¿dónde hay que firmar? Es decir, porque eso sería la declaración... y por otras cuestiones. Bueno, limitación de mandatos, aforamientos o investigación de la corrupción. Vaya, no me imagino que el Partido Popular esté pensando en decirle a los españoles que quieren poner patas arriba de España porque no quieren luchar contra la corrupción. Vaya, y si quieren hacerlo, electoralmente, desde luego, es malo para España, pero desde luego no solo no tenemos ningún temor, estamos convencidos que la mayoría española le dice basta a la corrupción. Pero bueno, yo no creo que esté en esa situación. El Partido Popular necesita a una mayoría parlamentaria que vaya sacando los temas que apoya el gobierno. Nosotros hemos sido un partido responsable, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado. Si cumple el PP con el acuerdo que tenemos de algunas partidas sociales y económicas, nosotros apoyaremos, daremos luz verde a la tramitación de los presupuestos. Porque una cosa es luchar contra la corrupción y otra cosa es también luchar por una estabilidad económica. Y ese es el problema que tiene seguramente el PP con Ciudadanos, que sabe que somos un partido responsable, que sabe que para muchos de esos votantes nos ven como un partido que cumple, como un partido que apoya los presupuestos, que apoya los temas importantes en Europa, que apoya la unión de todos los españoles y la Constitución. Pero somos antagónicos en la lucha contra la corrupción. Ellos la tapan, nosotros queremos destaparla. Y en eso, pues hay mucha gente seguramente que ha dejado de votar al PP o al PSOE, por lo que estamos viendo. Pero no solo es la corrupción, es que ayer era portada cómo nombran a los jueces directamente desde Génova y Ferraz. Es decir, no puede ser que el bipartidismo sea también judicial y en la televisión pública también lo intentan. En fin, creo que se trata de romper los vínculos, el cordón umbilical, los tentáculos de la política con la sociedad civil, con la justicia, con los medios de comunicación y en eso somos antagónicos. Usted dice que el Rajoy de ahora es el Rajoy de los últimos años, de los últimos 40 años, señala. Dice que el Partido Popular ha vaciado las cajas de ahorros, etapa de su corrupción. Solo no le han ayudado también el Partido Socialista de Izquierda Unida en los sindicatos. Ha habido, ahí ha habido un cartel importante. Pero bueno, con ese PP y con esa Rajoy ha llegado usted a un acuerdo. Claro. De las 150 medidas para mejorar España. Sí, sí, nosotros respetamos el resultado electoral y yo todo esto que le estoy diciendo es lo que pienso, pero también sé contar y sé que el PP sacó un 33% de los votos en la segunda vuelta y un 28% en la primera. Entonces, el PP ha ganado las elecciones y por tanto, todos los españoles que dicen estos días cuándo se acabará este tipo de gobierno, cuándo se acabará pues esta protección a la corrupción, se acabará el día que no gobierne el partido que protege la corrupción, pero mientras siga ganando, mientras sigan ganando elecciones, mientras sigan ganando en Murcia, en Madrid o el PSOE en Andalucía, pues sí, sí, gobernarán ellos. Pero es que esto es así, es la democracia, ¿no? Entonces, aquí hay un debate de cómo conseguimos los partidos o los nuevos partidos, en este caso Ciudadanos, ser una alternativa a los conservadores o a los socialistas, ¿no? Y por eso a largo plazo me parece que no solo hay que pedir cambios, habrá que implicarse también en la gobernabilidad, pero cuando limpien esos partidos, habrá que intentar ganarle a las elecciones. Mientras no le ganemos las elecciones al PP o al PSOE, que nadie se engañe, va a gobernar el PP o el PSOE. O sea que España está en una especie de transición en la que le ha dado menos fuerza a los partidos viejos, nos ha dado escaños a partidos nuevos, pero no es suficiente para gobernar todavía, ¿no? Así que en un futuro nuestro objetivo, yo no engaño a nadie, y nuestro objetivo es ganarles, no es simplemente pedir cambios, es ganarles, pero de momento hay que reconocer que la gente sigue votando por lo menos un 30, 30 y pico por ciento de esos partidos. En seguida nos vamos a sumergir en cuestiones relacionadas con la comunidad, pero en relación con la corrupción, con Murcia, con los pactos, una última cuestión, finalmente, ¿quién se va a comer ese plato de lentejas? Bueno, a mí, como es un tema tan serio, no me gusta jugar con metáforas, me parece que los españoles están muy hartos... Bueno, pero es una metáfora de la pregunta, pero permítame que yo no entre en ese tipo de metáforas porque es tan serio lo que está pasando, la gente está tan cansada de la corrupción, hemos puesto en marcha también la comisión de las cajas de ahorros, del saqueo de nuestras cajas de ahorros de políticos, de sindicatos, en fin, de delegados políticos en esas cajas, yo creo que estamos en un tema muy serio, la gente en España ha tenido mucha paciencia, ayer lo comentaba en el acto aquí en Zaragoza, nadie le ha dado las gracias todavía a la clase media española por soportar esta crisis, por aguantar a estos políticos, por soportar estos saqueos, así que a pesar de los gobiernos que hemos tenido, a pesar del saqueo en las cajas, a pesar de los recortes, a pesar de la corrupción, este país se ha levantado y se está levantando con la clase media y trabajadora que lo está haciendo, entonces yo en ese caso no voy a entrar en la dinámica de las metáforas ni de los titulares de corto vuelo porque me parece que el tema es muy serio y a mí lo que me gustaría es que pudiéramos hablar de cuándo se suprimen los aforamientos o cuándo se cambia la electoral que es lo que estamos haciendo, pero bueno, entiendo también que periodísticamente eso ha sido un titular muy suculento. Posiblemente un titular tan bien buscado, ¿no? Señor Rivera, lo ha dicho usted, ayer estuve en Zaragoza en un acto político, en un céntrico cine de la capital aragonesa, hizo pocas referencias a Aragón en ese encuentro con los militantes. Pues la verdad es que hablé sobre todo de los temas nacionales, igual que usted me está preguntando porque soy el presidente de un grupo nacional, pero es verdad que estuvo Sona Gaspar hablando de toda la agenda en Aragón y también Rodrigo, nuestro diputado por Zaragoza. Yo tengo muy en cuenta además que Zaragoza junto a Madrid es la provincia con más votos ciudadanos de España. Yo estoy muy orgulloso que Aragón apoye a Ciudadanos y que sea una Junto a Madrid la comunidad autónoma y en este caso la provincia con más votos porque yo creo que aquí Ciudadanos ha arraigado fuerte, ¿no? Pero en todo caso nosotros estamos dispuestos a hablar de todos los asuntos autonómicos, pero claro, entenderá usted que con todo lo que está encima de la mesa en estos momentos yo entiendo también que los temas nacionales están marcando mucho y que a los aragoneses les importa seguramente lo que está pasando en las Cortes y ayer Susana Gaspar hablaba de todos esos problemas y soluciones pero también les importa seguramente lo que está pasando a nivel nacional y querrán ver aún supongo que al presidente de un partido nacional explicarles qué estamos haciendo en el Congreso. Esta mañana nuestro hombre del tiempo decía que en Aragón teníamos hoy nubes medias y altas ¿Usted ve claros y nubes o ve más nubarrones? Hombre, yo veo un poco de tormenta de momento ahí atascada que no acaba de llover pero están ahí atascados los presupuestos en las Cortes a mí me gustaría que saliera el sol por seguir en ese caso una metáfora mucho más pacífica que las lentejas yo estoy convencido que los aragoneses les importa un poco que escaños apoyan o no los presupuestos pero quieren que se hable de políticas sociales quieren que se hable de apoyo a los autónomos de la despoblación que es uno de los problemas que hemos llevado al Congreso perdón, a las Cortes de Aragón hay muchos asuntos que nosotros queremos poner encima de la mesa para debatir los presupuestos de momento el gobierno se niega a hablar con otros partidos de la oposición yo creo que es un error yo creo que tiene que abrirlo en Andalucía por ejemplo los presupuestos socialistas han salido hablando con la oposición y con Ciudadanos en Madrid han salido los presupuestos negociándolos con Ciudadanos el PP ¿por qué no en Aragón pensar que los presupuestos no son cuestión de izquierda de centro de derecha sino un tema de la comunidad? yo creo que hay que cambiar el chip el viejo chip porque los parlamentos con siete fuerzas políticas tienen que llegar a acuerdos y nosotros estamos dispuestos lo hemos dicho al señor Lambana sentarnos en la mesa con condiciones pero de momento el gobierno está atascado con sus enfrascado en esa batalla fraticida con Podemos y Podemos poniendo trabas yo creo que la política nueva no tiene que venir a poner trabas sino a poner soluciones y Podemos básicamente en Aragón yo lo leo así lo que está poniendo son trabas y haciéndole un tour de force un pulso al PSOE en vez de poner encima de la mesa cosas que yo creo que a los aragoneses en general pues les puede interesar más Ciudadanos apuesta radicalmente por el corredor mediterráneo eso que uniría el norte de Europa con el sur de Europa han hecho grupos de trabajo han presentado iniciativas junto a esa apuesta ¿en qué lugar quedan ambiciones propuestas y aspiraciones históricas de la comunidad autónoma como es la recuperación del antiguo tren del Canfranc para que llegue a Francia o algo más a largo plazo como es la TCP la travesía central por los Pirineos yo no sé si queda relegada con ese apoyo al corredor mediterráneo yo creo que en España nos tenemos que acostumbrar que no hay que escoger entre cosas buenas para una comunidad y otra hay cosas buenas para todos el ejemplo por ejemplo es la Unión Europea la Unión Europea no existiría si no fuera un intento donde todos ganamos el corredor mediterráneo no es que apostemos radicalmente es que es una necesidad de primer orden que la propia Unión Europea nos ha dicho que hay que ejecutar estamos hablando de la conexión de Hungría de Budapest Algeciras y toda la costa europea me parece fundamental para nuestras mercancías pero es que es bueno para Aragón también porque si conectamos Zaragoza y Valencia que creo que es una de las reivindicaciones legítimas de esta comunidad y podemos salir al puerto de Valencia y las mercancías de Zaragoza que es un centro estratégico logístico de España y de Europa eso es bueno para Aragón y además el debate de Canfran que hace poco el ministro creo que se refería a ello estamos abiertos claro que sí ojalá pero hay un problema que es que Francia de momento no quiere la conexión es con otro país y en este caso no es prioritario para el país vecino pero en todo caso creo que tenemos que acostumbrarnos a que las cosas buenas pueden ser buenas para todos quizá los nacionalismos en este país nos han hecho hacer o caer en un error que es que lo que es bueno para uno es malo para el de enfrente no es cierto el corredor mediterráneo o las infraestructuras o el AVE de Madrid a Barcelona es algo bueno para todos así que yo creo que Zaragoza y Aragón es un lugar estratégico logístico de Europa creo que es una magnífica plataforma de conexión entre Barcelona Madrid y el puerto de Valencia o el puerto de Tarragona o el puerto de Barcelona y creo que esta comunidad puede beneficiarse mucho de que el levante español esté conectado también con el interior y con las comunidades autónomas como Aragón así que no hay que escoger yo creo que es absolutamente compatible Aragón una comunidad interior en la que somos pocos mayores y vivimos en un territorio de forma muy dispersa por eso es fundamental también que en el futuro ley de financiación autonómica se contemplen estos aspectos ¿cuál es la apuesta de ciudadanos en relación con este tema? pues efectivamente primero la ley de financiación autonómica está obsoleta desde finales de 2014 la ley decía que había que renovarla y el PP con mayoría absoluta no lo hizo nosotros en el pacto de investidura hemos obligado al PP en este caso y es verdad que está cumpliendo se ha puesto en marcha ya la nueva ley de financiación el comité de expertos y la conferencia de presidentes nosotros le pedimos al PP que llevara esa ley al comité de expertos y es verdad que parece que este 2017 parece puede haber ya dictamen y puede haber en definitiva una propuesta ¿qué ha puesto a ciudadanos? que se tengan en cuenta lógicamente un parámetro principal que es cuántos somos cuánta gente vive en un lugar cuántas camas de hospital se necesitan cuántas plazas universitarias o educativas pero también hay que compensar eso con lo que se llaman parámetros de nivelación población dispersa envejecimiento más servicios sanitarios en función de la dispersión territorial entonces por supuesto que hay que tener eso en cuenta en Aragón en Castilla y León en Extremadura en Castilla y La Mancha o sea España es muy diversa es muy diferente no tiene nada que ver el área metropolitana de Barcelona con lo que pasa en Teruelo con lo que pasa en la Comunidad de Madrid entonces eso hay que tenerlo en cuenta pero que nadie se equivoque el debate al final no va a contentar nunca es imposible por naturaleza que contente a las 17 comunidades tendrá que ser un equilibrio que contente en todo caso a los ciudadanos así que yo estoy convencido que esa LOFCA esa ley de financiación va a tener que recoger nuevamente como ya lo hace los parámetros de dispersión los parámetros de envejecimiento porque eso es necesario para una comunidad como esta después de esta charla va a hacer una visita a DEFA que es una asociación que trabaja con personas con algún tipo de discapacidad con esa visita ¿qué mensaje quiere lanzar? bueno en primer lugar estoy haciendo periódicamente pues quiero estar conectado con la sociedad civil con los problemas que tiene este país yo creo que uno no puede aspirar a ser presidente de su país sin estar conectado absolutamente con esa sociedad civil con todas las provincias de España y es lo que me he planteado después de este congreso del partido y bueno pues hemos hecho ya algunas de esas visitas sectoriales para escuchar a esa sociedad para Ciudadanos es una prioridad en los presupuestos para alizar los recortes en dependencia me parece que la dependencia es una buena idea con poca financiación y me parece que ese compromiso que hemos adquirido de frenar los recortes e incluso incrementar las partidas es importante pero además creo que también hay que hacer un reconocimiento pues a un 9% de la población que sufre alguna discapacidad funcional y que a veces son los grandes olvidados y son gente con muchísimas ganas con muchísimo empuje y también a los cuidadores del tercer sector el tercer sector es un gran olvidado pero es empleo social son miles y miles de puestos de trabajo de gente que trabaja ayudando a otra gente yo lo que quiero con esa visita simplemente es escuchar saber sus problemáticas creo que algunas ya las conocemos pero también reconocer a ese trabajo me parece que España tiene muchos millones de héroes anónimos que nunca les dan un premio ni una medalla que nunca les han dicho gracias pero que son gente que levantan este país cada día y para mí esa gente que trabaja en el tercer sector y todas sus familias también me parece que merecen que un líder político de un partido pues vaya también a eso no solo a una conferencia o a un teatro o a una radio o a una tele me parece que eso es fundamental así que esa es la idea y bueno espero en un ratito estar con ellos señor Rivera como ha visto a su formación en Aragón ha pasado por momentos de cierto tumulto como la verdad que yo creo que el congreso del partido ha ido muy bien ha ido muy bien porque hemos tenido un debate sereno abierto con primarias todo el mundo ha podido debatir escoger votar creo que es un partido sano algunos tienen miedos a poner urnas dentro del partido no pasa nada es un partido muy personalista que es otra de las cosas también que se señalan bueno personalista y poner primarias es un poco contradictorio cuando tú escoges y cada militante su voto vale igual mi voto vale igual que el de cualquier otro compañero así que escogen ahora una vez escogen yo nunca he eludido mi responsabilidad si a mí me escogen para ser presidente del partido yo voy a ejercer no voy a echarle la culpa a las bases como hacen otros a mí me han escogido por primarias y yo voy a tomar decisiones creo que eso los ciudadanos creo que cuando buscan un liderazgo un presidente creo que no están esperando a alguien que a la primera de cambio les diga no ahora te toca decidir a ti no me hemos escogido a ti entonces yo en eso no voy a renegar nunca de ejercer ese liderazgo ahora bien un partido democrático sin deudas sin casos de corrupción unido hemos aprobado los documentos pues con una amplia mayoría unánime prácticamente en algunos temas creo que el partido se ha muy reforzado yo vi ahí a la gente muy contenta un acto además que se quedó pequeño ese cine maravilloso y muy satisfecho de lo que estoy viendo la gente yo creo que se ha puesto las pilas se ha cargado nuevamente ilusión con ese congreso y también le digo una cosa viendo lo que hay fuera el PP o el PSOE la gente está todavía más contenta porque en PSOE y Podemos se están políticamente matando y en el PP pues ni se vota ni hay primaria ni hay renovación ni nada eso también a veces en la vida comparar no lo voy a negar es una buena manera de sentirse mucho mejor Álvaro Rivera son las 9 y 31 minutos lo tenemos que dejar aquí muchas gracias por haber charlado conversado estos minutos con nosotros y buenos días gracias, buenos días gracias